hello guys can you hear me yes hello yo denme un segundito porque yo sí les escucho now i can hear you in both of them okay guys so how are you good good excellent so today is actually our last class yes so we have the last class today and we're gonna finish and wait a little bit i don't know if you already sent the paperwork ya les pidieron el papeleo ya lo enviaron ya está todo listo yes excellent ana concha emperatriz easy lady karen i don't know about you guys karen no tiene conectado el audio tell me conchi a mí me cayó otra vez el mensaje de la papeleo no sé si ya lo enviaron ¿cómo se si ya lo enviaron? pregunte a recursos humanos de su empresa si ya enviaron su papeleo si es que a corporativo les preguntan un montón de gente se acuérdense que es un montón de gente que se está inscribiendo ahorita entonces lo que vamos a hacer es preguntarle a nuestras empresas a recursos humanos si ellos ya enviaron el papeleo y ellos le van a decir si ya lo enviaron o no porque a veces si es como un mensaje genérico como recordarles que hay que enviar el papeleo pero si usted ya lo hizo hacer caso omiso pero a veces si es que tal vez usted no lo ha enviado sino pero siempre pregunte a recursos humanos de su empresa y ellos le van a saber dar una respuesta no sé si ya está o no ok excelente Ana me dice que lo envió Isis, Lady, Karen, Emperatriz Lady says yes and what happened today lady remember guys today is the last class la última asistencia que cuenta por o sea aunque no se pase asistencia sus minutos cuentan en una plataforma así que en zoom hace un reporte cuántas veces usted entró con qué nombre entró si se salió y volvió a entrar everything 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 is here so yes tengo un nuevo chat oh ok lady and it's gonna be long or are you gonna participate in the class only listening all the class ok ok guys hello hello emperatriz oh yeah it's okay it's okay i have a question ya le enviaron todo su paperwork para el siguiente módulo ya enviaron el papeleo de su empresa yo creo que sí vanessa se encargó de eso ah ok ya le pongo ok excelente porque ya guys dependiendo de cómo no les han dado fecha tentativa de cuándo inicia el siguiente módulo no ok porque depende ¿cómo? ¿no? ok porque depende guys de cuánto de si se envía el papeleo rápido de todas las personas significa de que vamos a iniciar rápido si no se envía rápido significa que vamos a tener que esperar para poder y conformar grupo recuerden que los grupos deben ser como de 20 personas si se acuerdan cuántas empezamos yes miren cuántas vamos terminando entonces importante pues no solo la asistencia en clases sino que también la plataforma esté al día entonces de nada me sirve haber estado en todas las clases pero la plataforma no está por eso va mi siguiente pregunta ¿ya terminaron la plataforma? yes emperatriz ana gloria conchi yes melisa ok yes isis karen vanessa ok porque esto o sea si ya está la plataforma completa si ya enviaron el papeleo ya aparece la asistencia ahí significa que usted básicamente ya está en el siguiente módulo nada más esperando que se conforme el grupo ok 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 excelente a ver el último tongue freezer que estábamos practicando era very but a bit of butter very but a bit of butter ¿lo terminaron? ¿ya lo tienen? ¿creen que ya lo tienen? ¿creen que ya lo tienen? risas así y me vuelven a ver como y fuera evaluación la pasáramos no no ok ok remember guys this is about pronunciation this is a training for pronunciation no sé si buscaron un video les dije de qué le pasa a mi cerebro cuando aprende inglés no lo vieron ¿lo vio? no ¿no lo vio? vale se lo voy a mandar aquí no lo puedo compartir por la cosa de copyright pero 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 un segundito ¿quiénes están desde computador en este momento? Ana y Gloria ¿pueden compartir ustedes pantalla? no Gloria dice que no Ana dice que sí Vanessa Karen Melissa Isis Emperatriz no sé si están en computadora no no desde el teléfono Isis igual desde el teléfono noticia a ver vamos a hacer una cosa Ana usted sabe cómo compartir sonido también vaya denle la opción de compartir pantalla pero solo denle click ahí abajo va a haber unos cuadritos que le dice compartir sonido abajo le aparecen las pantallas y abajo ya le veo donde dice compartir sonido le voy a mandar el video porque yo lo que pasa es que yo no puedo estar presente cuando el video se grabe porque yo estoy grabando aquí entonces les voy a mandar al chat sí ya lo mandé ahí al chat ahí está yo lo que voy a hacer es esto les voy a mandar a un break room donde usted Ana va a poner el video y yo no voy a llegar hasta que el video esté completo ok esto es solo para motivarles el siguiente módulo si usted me dice teacher pero es que ahí va a ver cuánto tiempo tarda en nuestro cerebro en formar esos músculos que necesitamos los beneficios que trae la prevención del Alzheimer la prevención de la demencia el aprender inglés solo para que lo vea entonces voy a mandarles al break room solo va a ser un break room por lo tanto yo soy la única persona que no va a estar ahí Ana les va a compartir la pantalla va a ser la función de teacher y cuando terminen yo llego yes excelente yes entonces dame un segundito hello hello ahora si vamos entonces ahí estamos ¿qué es lo que 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 Conchi, ¿le llegó la invitación? ¿No le llegó? Tal vez le llegó y no estaba en la pantalla cuando le llegó. Ahorita, ahorita. Yo le digo. Ok. No. 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 Gracias. 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 ¿Lograron ver? Sí. ¿Y qué piensan? Sí, Nietzsche. Bien interesante. ¿Verdad? Bien interesante. Incluso llega a posponer el Alzheimer, la demencia. Ajá. ¿Y cuánto tiempo dijo que debía pasar aprendiendo inglés para que se viera un engrosamiento en la corteza cerebral? Un año. ¿Y nosotros al mes qué queremos hacer? ¿Gracias? No, ya no. Balbucear. Entonces tenemos que ir pasito a pasito, ¿verdad? Entonces esto es para motivarles de que tienen muchísimos beneficios aprender inglés. Que los beneficios no se ven el primer día, sino que hay que meterle, hay que darle. A algunas personas no cuesta más que a otras personas. Eso es normal como todo en la vida. Y también que si tienen niños pequeños en casa, vayan pensando en que estos niños sean bilingües. Porque los beneficios para un infante son muchísimo mayores que los beneficios para un adulto, ¿verdad? Entonces para que vayamos pensando ahí cómo podemos. Yo eso planeo hacer con, if I have kids, si tengo algún día hijos, yo planeo hacer eso. Yo hablaré solo inglés con ellos para ver si me pasa ese milagro de que se me hagan bilingües. A mí sí me pasa con mi hijo, Ticha. Él es parmilla y cuando yo estoy estudiando, él es mi maestro y se pone a estudiar conmigo. Es que los niños son esponjitas. O sea, uno ni les ha explicado qué es. Y si se fijaron, eso es cierto. Por ejemplo, esto sería un peine, ¿verdad? Entonces es un cum. Bueno, no es un cepillo, es un cum, ¿verdad? Entonces, como nosotros como adultos pensamos cum, perdón, la palabra en español cepillo, peine. Yo ya dejé de pensarlo. No sé cómo lo hice, pero lo logré. Entonces, peine y luego cum, ¿verdad? Le quiero decir algo a la teacher. Voy a pensar en español cómo decirlo. Lo traduzco en mi mente y se lo digo como puedo. Sí o no, así pasa. Formulamos la oración antes en español. La teacher dice algo, la recibo, la traduzco, la proceso. Pero al niño, ¿qué le pasa? Al niño sabe que una cosa se va a llamar de dos formas. Y lo comprende, lo entiende. No anda traduciendo, no anda diciendo, ¿y por qué en español y en inglés? No, porque es otro idioma, simplemente. Por ejemplo, algo claro. Ustedes también han desarrollado para una cosa dos conceptos. Si usted lo conoce así de pequeño, usted lo ha hecho. Por ejemplo, esto. ¿Esto qué es? Un celular. Es un celular, pero también es un teléfono. Es un móvil, un teléfono, un celular. ¿Ven cuántos conceptos para un mismo? Un iPhone. ¿Ven cuántos conceptos para una misma cosa? Y su cerebro no dice, es un iPhone. Espérenme, lo voy a traducir. Ah, es un celular. Usted no dice eso. ¿Verdad que no dice eso? Su cerebro lo interpreta. Así es como funciona el cerebro de un niño al aprender un segundo idioma. Ya sabe que se llama así. No lo está traduciendo. Sabe que tiene dos formas de llamarse a eso mismo. Pero bueno, eso es para motivarles un poquito, a little bit, para que nos vayamos metiendo en esto y que sepan que pues estos son beneficios. Yo se los puedo decir que sí cambian a lot. Bueno, voy entonces a sacarlas ya. Como que no nos acabamos de ver. Hello. So guys, para que vayamos poniendo en práctica. So you need to think about this and start practicing English more. No se trata solo de una hora conectarme a la clase. Cuatro horas a la semana. ¿Cuántas horas tiene la semana, you guys? I don't know. Cuatro días son? Setenta y dos horas. Cuatro días son setenta y dos horas. Entonces, de esos cuatro días, de esos setenta y dos horas, ¿cuántas vemos en English? Cuatro, cuatro horas. That's it. If I don't do more, if I don't practice more, if I don't make an effort, I'm not gonna learn English. It's not a miracle. No pasa de milagro. Never. Doesn't happen like that. Supongo que todo lo que ustedes estudiaron también en la escuela o en la universidad no pasó de milagro. O sí. Pasé de milagro, teacher. Pero el conocimiento no pasó de milagro. Un poquito. Son dos cosas diferentes. Ok, very good. Es que al teacher le gustaban chocolates y yo llevaba. A leak. Very good, guys. So now we're gonna continue and remember the same thing. So we're gonna practice this sign pronunciation. So you already know the ice cream. You scream well scream for ice cream, right? You know, that one is easy for you. And the one that we're practicing right now is this one. So it's very, but, a bit of, a bit of butter. But the butter, very, but, was bitter, bitter. So very, but, a better, butter. And it was better than the butter, very, but, before. So if you can see, guys, la pronunciación de dos T's juntas, ya se fijaron que suenan como una letter R. Como una letter R del English. Entonces, eso es una práctica de pronunciación que también debemos conocer. Betty, butter, beater, better, butter. So you see, that pronunciation. So I'm gonna give you, this is the last time. Okay, this is the very, very last time. So ahora sí, contemos un tiempo y cada persona me va a dar su promedio de tiempo para decir este tongue twister. Bien dicho. No, de que lo hago en menos tiempo. Es que si lo hago, bien. Yes. Si lo pronuncio, bien. ¿Se entiende la actividad? ¿Se comprende? No, teacher. Yes, teacher. Thank you, students. Excellent. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Gracias. 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 OK. A la cuenta de tres, Carlos. Uno, dos, tres. OK. Berry bought a bit of a butter, but the butter was bitter, so Berry bought a better butter, and it was better than the berry bought before. OK. Doce. Doce también, Carlos. Recordemos que cuando digamos el Berry bought, ahí empecemos a tomar el tiempo, ¿verdad? No a la cuenta de tres, sino que, sí, dígale tres, pero cuando escuche la B de Berry, ahí empieza el tiempo. Porque como acuérdese que uno es el tiempo, ¿verdad? Es la computadora, unos oímos antes que otros. Ya va. OK. Entonces, este, no sé si alguien va a tomar a mí el tiempo o... Usted es ahorita, ahorita. Es que no tengo que tomárselo. OK. Ahorita ya entonces. Uno, dos, tres. Ya. So Berry a bit of butter, but the berry berry bought was bitter. So Berry bought a better butter. So Berry bought a better butter. Berry bought a better butter. Berry bought was bitter. So Berry bought a better butter. A bit was better than butter very bad before. ¿Cuánto? Ya se me dice. A mí me salieron nueve minutos. ¿Nueve? 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 ¿Nueve segundos? ¡Nueve segundos! Vale, entonces, Conchi. ¿Conchi? Berry bought a bit of butter, but the berry berry bought was bitter. Es de que la palabra es muy bueno y lo mejor antes. Gracias. 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 Very bought a bit of butter, but the butter variable was better, so very bought a better butter, and it was better than the butter variable before. Okay. Once. También, Carlos. Once. Once. Okay, Carlos. Me toma mi entonces. Okay. Chivo. Vaya. A la cuenta de tres. Uno, dos, tres. Very bought a bit of butter, but the butter variable was better, so very bought a better and was better than butter variable before. Por favor. Tiene desactivado el audio, Carlos. Perdón. Sí, casi nueve segundos, como ocho. So, very bought a better, better, and it was better than the butter very bad before. Before. Diez. Vamos a los diez. Diez, va. Ajá. Quiero ver. Ibi, 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 que Ibi solamente una vez la ha dicho. Ibi. A little butter, but the 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 butter, so very bought, as better as the butter, and it was better than the butter, but the butter. Good job. 916. 916. Ok. Do you know, it's better like Please continue, me and I'll go first. Yeah. Do you think you hate this? Ibi, I just don't like it. I'm just very smart to have. Ibi, too. It was just fun or so much. And Ibi and Ibi, Ibi, having, Ibi. The is really cool, Maybe Ibi. Gracias. 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 Vamos a ver. So tell me your times. Let's see. Oh, bueno solo tengo un grupo aquí y el otro se ha quedado ella todavía. Wow. Se andan despidiendo, firmandose las camisas. Se acuerdan de sus tiempos. yo creo que no hice eso y después que hace uno con eso con el librete recuerdos también los diarios que le escribían a uno te voy a querer por siempre eres mi mejor amiga después uno en la calle si uno hace eso es mucho a lo mucho qué gusto sí, qué bueno y todo bien bueno, te cuidas, salud and that was it bye I remember those days anyways vamos a ver los tiempos de cada persona Ana Rivas el tiempo menor que hice fue 8 segundos excellent, very good Carlos hola, yo hice nueve, no perdón, no, 11 segundos 11 mínimo sí, 11 segundos ok, excellent Lady ah no, Lady no estaba, ¿verdad? perdón, Melissa el mínimo fue de 11 ok, 11, excellent very good emperatriz tiene apagado el micrófono el mínimo fue de 9 excellent, good job, Gloria el mínimo fue de 11 excellent and, and Isis 09 9 segundos 809 809 8, ok, ok, very good y muy buena pronunciación escuché también en el break room conchi thank you conchi el de conchi fue 8.83 8.83 8.83 ok 8 segundos con 83 milésimas de segundo, excelente Vanessa 8.46 8.46 ok, excelente Karen estaba en el grupo de ustedes, ¿verdad, Ana? Karen, ¿cuánto hizo? sí 10 8 segundos y 10 creo que ahí se ve, ¿verdad? 10 el mínimo el mínimo sí ok, excellent very good so guys, remember it's not about saying it fast it's about saying it right si lo dijo bien en ese tiempo está bien pero si no lo dijo bien y en menos tiempo pues, ¿qué estamos haciendo? vamos a decir Pablito clavó un clavito ¿qué clavito clavó Pablito? y yo lo digo despacio porque como no me lo sé no, voy rápido digo Pablito clavó un clavito qué clavito qué clavito clavó Pablito ¿verdad? it's 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 ahí está but it's about pronunciation ok guys so now we're gonna do a review of the final exam so we're gonna do the final exam as always vamos a hacer así aquí el final exam con ustedes y me van a ir diciendo por qué eligieron esa respuesta o sea, vamos a hacer el examen final ustedes ya lo hicieron entonces sus respuestas van a ser así como bien dadas pero aquí les voy a preguntar por qué eligieron esa respuesta ok no me digan que esa respuesta van a ser así como la internet o qué can't believe it great quiero ver la voy sí riéndose qué estrés se apunta de mandar a la compañía de internet ok anyways qué les estaba diciendo dónde me quedé que ya se me olvidó con todo el último y lo íbamos a desarrollar juntas el de la plataforma thank you que con las bendiciones que le estaba diciendo a la compañía de internet se me olvidó sorry ok ya nos acompaña lady yes excellent welcome to the class now guys I'm gonna go here so the first part we have is a listening right a listening part and we have these instructions listen to the conversation and select the correct answer so where's Justin from let's go so we're gonna listen the audio so like normally and then you're gonna tell me the answers listen to the conversations check the correct answers one your name is interesting Justine are you French no I'm not are you Italian no I'm Canadian you're from Canada yes my family is from Montreal so where's Justin from she's from Canada she's from Canada your name is interesting Justine are you French no I'm not are you Italian no I'm Canadian Canadian you're from Canada yes my family is from Montreal originally two where's Mike uh Mike I don't know him he's my friend from school he's a little quiet oh is he serious actually no he's not he's very funny three okay so what is Mike like warm and sunny little little quiet but very funny okay little quiet quiet but very funny but very funny quiet quiet is like tranquilito right let's go with number three wow it's really warm today yes it sure is and it's sunny too no it's not look it's raining oh oh well four so what's the weather like warm and sunny raining but it's warm it's very it's very sunny but it's cold it is raining it's raining but it's warm asi como en el salvador casi todo el tiempo verdad mediodía un punto una yuviecita bien caliente se pone todo alborota el calor is sue wearing a blue dress that would be the last one hey sue how are you great phil how about you i'm okay hey you look great that's a nice suit thanks it's new um where's miss collins uh she's right over there she's wearing a blue dress oh i see her thanks so is sue wearing a blue dress no no she's not okay 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 let's go to the next part says read the answers then write the questions so based on the answer we're gonna write the question oh okay excellent i understand one no they are not from england they're from australia 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 what would obey the question ah ya la tengo ahí rayos okay anyways tell me the question what is the question hello where are you from where are you from where are they from no jeje ya vieron porque está diciendo no si me preguntan a mí de dónde soy yo no digo no soy disfrutando yo digo are are they from england la siguiente no le voy a tocar porque ya sé que está ahí we're from new york now yes we are from new york so the question will be ahora sí yo soy donde el específico el lugar me están preguntando de dónde soy porque ya di el lugar no estoy diciendo que no soy de tal lugar entonces cuál fue la pregunta where are you from where are you from demuestrenme que el examen lo hicieron ustedes guys let's go with the number three I think she's 22 so they are asking about the age of a girl because it's she so the question is how old how old is she how old is she number four no my first language isn't spanish so basically they are asking if the first language of this person is spanish is your first language spanish ay con buena entonación excelente yes I'm japanese yes I'm japanese so obviously ¿qué me preguntaron? are you japanese are you japanese are you japanese remember that with the questions so for example we have the affirmative statement subject verb be complement I'm japanese but with the questions you need the verb to be first and then you need the subject remember and with close questions the intonation is rising or falling falling is rising 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 intonation so la pronunciación correcta sería are you japanese are you japanese are you japanese are you japanese excellent let's go to the next part use the correct adjective to complete the sentence larry isn't very serious so si no es serious he's funny jen is a really good student she's very smart 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 my teacher isn't sure she's old 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 esa es una cosa que he aprendido de volver a las clases presenciales o volver a ver a un estudiante que uno solo conoce en línea en la estatura es tan raro porque uno no se imagina como o no piensa en la estatura entonces uno dirá son pequeños son altos ¿por dónde anda su estatura guys? la mía anda por unos 64 la de ustedes chichón del piso chichón del piso ¿por qué? 1.52 1.52 yes they are short similar similar lady 1.63 ah igual andamos ahí melisa ay 1.69 chichón del piso oh my goodness chichón del piso chichón del piso Ana 1.56 ok anda como por emperatriz excelente pero la ventaja son los tacones 5 tacones ahí llevo 1.62 casi 2 metros no a mí no me gustan los tacones yo por eso sí así la estatura que les digo soy porque yo los tacones no yo dije si me toca vestir tacones en un trabajo ya me despidieron Conchi ¿y usted? 1.62 ah ok 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 ¿y Karen? 1.56 y 1.62 y 1.62 con tacones ella nos dio los dos puntos de referencia excelente I like it very good Vanessa tengo algún par de gente ahí que tiene la camarita apagada 1.54 Vanessa 1.54 Isis 1.57 1.57 Carla 1.64 a mi estatura Carlos Carlos está por ahí no creo que Carlos ya no está no lo veo no me parece ya se me desconectó sí porque yo creo que podría haber sido podría haber sido el más alto porque uso o sea usualmente los hombres son más altos usualmente les digo porque existen hombres pequeños y son así como mujeres súper altas como acabamos de ver el caso de Melissa oh my goodness unos 70 o sea casi unos 70 la estatura de los modelos ¿no? sí por eso no usa tacones por eso no usa tacones no bueno yo considero que los tenis y yo somos mejores amigos you guys somos best friends ¿verdad? yes I know anyways let's continue my brother is good looking no sé quién diría eso de su hermano porque yo nunca diría esto de mi hermano right pero whatever my brother is good looking he's handsome yo si una amiga me dice me gusta tu hermano y le diría ¿y por qué? ok let's continue choose the correct answer to the question is this su scarf are you no it is not her it is mine hers y hers es el posesivo de ella y mine es mío ¿verdad? whose boots are these ¿cuál tendría sentido? my they they are caties maybe they are katies maybe they are these lisa's gloves yes they are hers yes they hers okay whose hat is this I think it is yours correct are these peters and katie's coats no they are states they are old okay vanessa me está haciendo ahí unas señitas por aquí teacher pase por aquí cuando ustedes manchan en la pantalla me parece el nombre de ustedes de la manchita okay are you wearing jeans no I'm wearing a suit obviamente necesitamos verb to be ing verdad para el present continuous is miss is mister this is mister is mister seems wearing a tie 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 guys corbata 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 are ed and sue wearing sweaters no if they aren't it is very hot no they are not it's very hot is it raining no it's not snowing exactly good job y the very last part here we have select the correct time okay so esto era lo que nos costaba un poquito so tenemos dos opciones creo que podemos elegir dos opciones y es la forma fácil y la forma difícil somos con la number two que nos aparece acá y dice what time is it tenemos aquí seven y aquí tenemos fifty right so it's ten to seven it's ten to seven six fifty correct aquí tenemos que casi si van a ser las nueve todavía no pero entonces son que it's quarter to nine nine y it's nine forty five nine forty five eight forty five eight forty five siguiente tenemos eleven y tenemos five so it it five 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 este era el que nos costaba verdad oh five pero ya comprendimos que es porque desde el cero uno hasta el cero nueve podemos decir o one o two o three yes ya recordamos eso ya lo tenemos clarísimo excelente so if you did it like this y me demuestra que no la comadre le dijo mire ponga esto yo así lo hice no le vamos a decir a la teacher que así lo hicimos ok so vamos a ver si lo hicieron ustedes so vamos a ir una pequeña guys eh denme un chancecito aquí no solo tengo uno documento de almacenes vidrio le voy a poner mute a la compañera para que no note toda la información de la empresa qué tal después sabemos todo de la empresa me voy a dar una clase de la empresa bueno guys con el verbo to be nosotros podemos preguntar en el presente simple utilizando wh questions at the beginning luego agregando el verb to be como aparece acá verb be luego agregamos el subject el verb with ing y luego el complement todas estas preguntas que inician con wh son preguntas que cerradas o abiertas abiertas pero son preguntas abiertas que se contestan con una razón ya no me van a decir yes no me van a decir no si le digo what are you doing yes no I am doing no simplemente puede decir I'm learning I'm learning to English I'm learning English ok the other one can be where are you living donde estás viviendo en este momento where are you living so I am living in Colonia Avila pero no nos va a dar la dirección why are you studying English can be another one why are you studying English y todas las preguntas que son con why las íbamos a contestar con because 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 y what are you wearing ya aprendimos a decir colores y la ropa ¿verdad? remember so I'm wearing a black and white shirt I'm wearing blue jeans I'm wearing blue shoes so that's me you can say yours so vamos a ir a hacer esta pequeña entrevista a nuestros classmates ¿se entiende cómo la vamos a hacer? yes yes teacher oh my goodness thank you ladies ¿tomaron captura? ¿ya la tomaron? yes no no ok pues tomela captura my goodness y vamos a hacer esta pequeña entrevista en un ratito it's gonna be fast don't worry guys se dieron cuenta de los muchachos que se perdieron en esto de In Driver no sí eran hermanos son hermanos iban juntitos para la casa y toda la gente dice no es que tienes que andar con un hombre y miren no no se trata de eso es que aquí es la ley del más fuerte hermanos solo pongo a pensar en la mamá de esos niños you guys o sea estar buscando estar buscando a las dos personas yes oh my goodness eso debe ser muy muy difícil that's gonna be yes anyways yo estaba pensando en eso estos días ojalá les encuentren con vida y bien anyways so we're gonna va a ser rápido luego nos vamos nos despedimos les da un abrazo a sus compañeras en Dacet les llegó la invitación yes hola hola Carla le llegó la invitación puede escucharla Carla Carla Gracias. Carla, si me ha dejado el teléfono por ahí, pero me ha dejado activado el micrófono. Gracias. 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 Espero verte en el otro curso. Sí, quizás. Espero también. Esperamos que el grupo se arme rápido y si se arma rápido nos vemos en el siguiente módulo. Ojalá que sea pronto. Ok. Ok, Emperatriz. Bye-bye. Ok, chicos. Bye-bye. Gracias por todo. Espero que nos veamos pronto en el siguiente módulo y si no, las veo cuando las veo. ¿Ok? Ok. Bye-bye. 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 Bye-bye.